Bueno, como vemos, acá está la nueva interfaz de entrenamiento que se estaría actualizando en los próximos días o semanas Como ven, añadieron una pista como de carrera, lo cual va a ser más entretenido entrenamiento Y pues, como ven, rodea todo el mapa, creo que en esta parte era donde estaba el mar, han agarrado cierta parte del mar Acá también, como ven, acá arriba a la derecha se ve el nuevo francotirador que les comenté en el video anterior Así que es casi oficial Y pues, lo demás, como ven, se conserva esta zona acá, una zona un poco rural se conserva Y esta zona sí la han actualizado, donde se dispara y atrás hay unos asientos también Donde se puede echar, miren Atrás puedes comprar tus armas y directamente atrás puedes entrar a lo que viene siendo el enfrentamiento de entrenamiento ¿Ok? Eso es todo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!